Saludos muchachos y muchachas alegres, ya nos encontramos, ¿todavía no? Ya nos encontramos aquí en Tijuana, vamos a cantarles una bonita canción. Tijuana, vamos a cantarles una bonita canción. No te pasies por mi casa, ni crees que soy tu querida. Yo no hago rondas con patos porque me amarga la vida. No me presumas, dos dones, ni tampoco de muchachos, lástima de pantalones, tú eres puro bato gacho. Por el barrio donde vives se me olvidaba decirte que ya andan matando perros, no vayan a confundirte. No te pasies por mi casa, ni crees que eres mi querido. No me presumas, dos dones, ni tampoco de muchachos, lástima de pantalones, tú eres puro bato gacho. No me presumas, dos dones, ni tampoco de muchachos, lástima de pantalones, tú eres puro bato gacho. No me presumas, dos dones, ni tampoco de muchachos, lástima de pantalones, tú eres puro bato gacho.